saludos a todos estamos de regreso en otra edición más de rap factor a través de radio callejón urbano reciban un saludo un abrazo y sobre todas las cosas suscríbete a este tu canal radio callejón urbano para la campana para que reciban las notificaciones cada vez que pongamos un nuevo vídeo puerto rico el rap para puerto rico es importante ha sido importante desde su fundación y obviamente otros elementos comerciales que andan por ahí vivos o muertos siguen por ahí como sea pero lo más importante es que lo que no hay duda es que el rap habita en puerto rico y en latinoamérica y en todos lados hay buen rap y los vemos en las redes a toda hora y a todo momento y hay gente que obviamente les saca muy bueno al rap y hay dos elementos de puerto rico que ciertamente navegan en la corriente popular son de los artistas diría yo de los más famosos que hay en representación del suelo borincano de la isla del encanto de mi país y acaban de hacer un tema bien pero que bien sabroso un tema que está dando mucho de que hablar en las redes un tema que obviamente habla y refleja la realidad de nuestro país y de los países del caribe y son dos en sí bien emblemáticos uno ya ustedes saben con su ya 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 ese es farruco y el otro es el chivo de guerra nada más y nada menos que el miengo flow y ellos sacan este tema obviamente bajo el canal de farruco titulado burros de salitre vamos a romper este tema como dios manda porque ciertamente está bien interesante sobre todo farruco sigue haciendo sus raps y para farruco es bien importante mantenerse también haciendo sus raps no nos alejamos del hecho de que farruco en un momento dado hizo una producción detrás cuando el trape estaba en su apogeo pero lamentablemente no fue una producción diríamos que quizás se embarcó muy rápido farruco en el rap en el trap y y no entendemos que fue de la aceptación mayoritaria es una producción muy buena una producción que vale la pena revisar y escuchar y tener la obviamente de referencia dentro de lo que es el catálogo del artista pero dentro de otras cosas farruco que hay bien en la música y sobre todo ahora que está en esta nueva faceta diríamos pues obviamente dándole desechando esos cánticos medio jamaiquinos así con español no yendo otra vez a la fundación a la escuela a la base de lo que era el rap y el reggae pues se oye interesante rapeando junto a un tipo con un rapeador nato que se puede montar en cualquier reggaetón que se puede montar en cualquier base pero este tipo cuando te abre la boca tú lo que dices es este tipo es rapero el chivo de guerra interesante eso que están escuchando que te pedí que no fuera leal comprensión eso es un tema arrancando el sampleo obviamente distorsionado y demás pero el mismo es de un artista de nombre la lupe eso es un sampleo de la lupe y así se me asimo se llama la canción que te pedí en el laggi vamos a ver si la podemos oír vamos a repasar el anuncio pero para que la oigan bien para que vean cómo es el sampleo original era un bolero era un bolero pero un bolero corta vena y no lo pongo de verdad porque miren me van a meter un machetazo eso es de la fania oigan ahí la tienen es ese fragmento fue el que cortaron que cogieron que copiaron para entonces hacer la introducción del tema ese de farruco y de ñengo flow burros de salitre y eso todavía es fragmentos obviamente está alterada la voz está como que en un pitch un poco más bajo más grave pero bien interesante que no fuera leal comprensión como mi amor que duro de verdad que es que Ñengo Ñengo es un artistazo del carajo de verdad que este chamaco rapea y lo lleve en la vena y a mí me encanta verdad que es de los artistas dentro del maleanteo que yo puedo soportar ciertamente dentro de esa vertiente todo el tiempo tipo te juega con el fraseo ciertamente el tipo cae bien te monta esta historia es de los artistas que yo puedo decir Ñengo es de los artistas de esa generación obviamente ya después de mediados del 2000 el 2005 2006 2007 pero ciertamente ya cayendo en tiempo del 2010 para acá que te puede contar una historia como Cosculluela y se oye cabrón se oye bien que de paso ellos dos estuvieron encontrados en su momento y yo diría que a pesar de lo que mucha gente pueda decir esa guerra de Ñengo y Cosculluela fue una de las guerras más sólidas que hubo dentro del rap y de las que no fue tan fácil uno decir oye fulano ganó el otro ganó oigan se cocotearon esta gente guayaron feo pero chévere wow que sólido sin ningún tipo de ritmo porque es que va a caer es que es sólido y eso es rima tras rima tras rima tras rima el tipo es una máquina ciertamente que sólido de verdad que es que Ñengo a mí un saludo a su papá que es gran amigo mío Ñengo es es el burro de guerra de verdad que este tipo el chivo el chivo el chivo es punto y aparte y a mí lo más que me ha gustado de Ñengo sobre todas las cosas es que es de las personas que le ha dado la oportunidad a todo el mundo Ñengo miren que Ñengo ha grabado con gente wow este es uno de los tipos que ciertamente muchos de los artistas y de los MC que hoy en día son duros pasaron por las manos de él no chistea no vacila ese estilo del maleanteo es el estilo de Ñengo ahí es que él domina ese es su mayor recurso y a la hora de montar historietas como esta le quedan muy bien historietas que ya no se ven esto ya no ya usted es muy difícil tiene que venir un polaco un listo un ceja alguien un tempo alguien de la vieja ciertamente para poderte relatar un storytelling concreto sólido me gusta mucho esta combinación esta combinación de melodía con el rap agresivo de Ñengo Farruko y él ciertamente esta canción es un palo es un palo esta canción es una canción que miren no va a ser un éxito por decirlo así de la música urbana del reggaetón pero va a ser un tema de los que en la calle se hace sentir y para eso es que se hacen los rap porque los rap son para la calle ahí entonces te mezclas no te habla de los cubanos te habla del tigueraje te entrelaza las hermanas y la república dominicana cuba puerto rico están entrelazadas obviamente en lo que te está expresando Farruko y eso ya es lo rico del dialecto que ya todo este tipo de música y todos estos artistas son de una talla tan y tan internacional y trabajan en tantos campos que obviamente apelan al sentido a nivel lirical de todos esos pueblos hermanos donde los reciben a ellos con cariño ahí entonces tenemos al traficante como se le llamó esa producción que les dije de Farruko Farruko trapeando básicamente de trapper y no ha perdido la esencia está ahí Farruko Farruko hizo un buen disco de trap que la gente quizás entiendo yo no lo entendió o estuvo muy atemperado a la época es otra cosa pero Farruko es un tipo que le gusta el rap le da la oportunidad al rap hizo un tema con maestro hace poco súper sólido también muy bueno al estilo Cardi B al estilo I like it a mí me gustó inclusive mucho más que I like it ese tema que hizo Farruko con maestro es que esa calidad de esta gente de verdad que esta gente que desilustre tenga cuando se van en esos filtros cuando se van en esa iluminación miren tener esto aquí nada más oscuro y poder sobresalir inclusive el glitch de la cadena de Farruko oigan ay dios mío denme en ese filtro que barra buena y yo fumándome un blog usando los gramos y de cenicero Farruko es punto y aparte que Farruko es un chamaco bien humilde y ambos son obviamente dos bastiones en Bayamón en Puerto Rico un saludo a mi gente en Bayamón el pueblo del Chicharrón esas son gente buena gente que se le quiere siempre de corazón y ambos son representan lo que es la escena de la música urbana de Bayamón en Puerto Rico ya va entonces ligándote y se metió miren ha tocado Cuba Puerto Rico Santo Domingo ya va por México y el tema es de eso es de tráfico porque el tema es un tema maliantoso de tráfico pero básicamente te va abriendo lo que son los canales la vía la ruta esta es mi ruta ya tú sabes y te habla de los cubanos te tira el idioma de los dominicanos él es borico habla de Bayamón entonces de momento si yo fuera pues mire soy Joaquín el Chapo en México en fin insólido Farruko es bueno tienen que darle más de 100 melones para el renovar el contrato y tiene un contrato nuevo porque para el que no lo sepa Farruko se fue de Sony y Farruko está con Empire y Empire para el que no lo sepa es uno de los de las distribuidoras multinacionales más grandes que existe porque Empire es un distribuidor inclusive hasta de las mismas compañías multinacionales Empire tiene un catálogo pero increíble lo que son ellos Ingrove son compañías grandes grandes dentro de lo que es la industria de la música esto no es un Universal que son grandes también porque son compañías multinacionales que tienen oficinas en cada región pero Empire es increíblemente gigantesco en los Estados Unidos y ahí es que de verdad quieren caer muchos de los artistas independientes lo que pasa es que esta gente no hacen deals con todos los artistas independientes que es sólido este tema ese ritmo está sabroso de verdad que está bien bueno ellos dos flotan en ese beat pero super salvaje de verdad de verdad que el video y la calidad está increíble ya ustedes saben los vemos a ellos dos en el bote ellos van con los burros de salitre los van a buscar te presentaron el buque primero un carguero ciertamente ya ustedes saben toda una conexión ganteril increíble esa belleza de lancha que hay ahí eso es una máquina de herramientas eso eso está cabrón esa lancha vale un par de pesos no escatimaron no escatimaron ningún tipo de gastos para esta producción ciertamente de verdad que este video está bien 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 realizado esto es una película muy sólido muy sólido me gustó mucho 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 ese atardecer sobre el agua es de los más lindos que hay cuando viene el atardecer y el anochecer esas tomas son preciosas uno que utilizaba mucho ese tipo de tomas eran los fujis desde que eran los fujis y después white clef inclusive en muchos de sus videos solo ha sacado esas tomas porque son impresionantes ahí se fueron para el agua ya ustedes saben estos tipos son capos de verdad y ahí está la cámara miren aquí está el lente el que ve el video y lo ve con calma oigan de verdad que los filtros que utilizaron les quedaron brutales los plugins están salvajes yo me atrevo a apostar que ciertamente este beat vamos a escucharlo hasta el final pero me parece yo no lo he oído completo pero me suena al estilo de maestro no sé si hay algún tipo de chara o al final si le tiran el pero de verdad que y maestro es uno de los beatmakers más duros que hay además de rapear el maestro hay que dárselo haciendo beat no pero directed by Mike Howe fue quien dirigió el video está realizando Farruko obviamente Farruko está como starting como actor o en una película como le dije también como actor en la contraparte de Farruko ya ustedes saben esto es al estilo Bad Boys ok burros de salitre Farruko y Ñengo Flow no me da el productor como del productor así que pero este tipo de vid de verdad que yo sé que me late que la mano es de de maestro el que no hice para quien es el productor dígamelo allá abajo sólido de verdad que quedó muy muy bueno este video burros de salitre quiero chequear a ver si si por casualidad está por aquí ya usted sabe no mira la licencia o sea que la distribuidora la distribuidora dije que eran para ir a la distribuidora fue la otra que le mencioné de Farruko así que hasta aquí los dejo con este video burros de salitre Farruko Iñengo Flow será hasta nuestra próxima intervención en otra edición de The Rap Factor así que déjenme su comentario allá abajo regálanos el like sino el dislike y lo que no te voy a dejar pasar es que te vayas sin suscribirte a este canal Radio Callejón Urbano dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video se me cuida mis hijos los veo